Los integrantes del grupo Black Metal, Marduk, están detenidos en la frontera entre nuestro país y El Salvador. Las autoridades hicieron valer la prohibición para que no entraran al territorio nacional. ¿Recuerda usted a la banda más blasfema del mundo? La banda más blasfema del mundo La banda se presentará hoy 11 de octubre, pero el concierto se vino abajo. En estas imágenes se puede apreciar a los rockeros y su equipo que los acompaña, descendiendo de los buses que los transportaban, siendo inspeccionados por migración. Marduk está de gira en Latinoamérica, pero los metaleros guatemaltecos tendrán que conformarse con escuchar su música en las plataformas digitales, ya que tendrán que regresar a su país vetados de dos países latinos. Marduk está de gira en Latinoamérica